Música 11 años ha cumplido hoy el Museo San Pedrano del Niño, Pequeño Usula, donde se reunió la junta directiva de la fundación que maneja el lugar, a fin de reconocer la labor de quienes han hecho posible el funcionamiento del mismo. Sí, bueno, estamos hoy cumpliendo nuestro onceavo aniversario. Somos una fundación privada que fue creada en el 2003. Pues estamos hoy muy contentos, tenemos una actividad de festividad, tenemos algunos actos, pues, más que nada educacionales para nuestros niños. Tenemos una exhibición de pintura también, vamos a tener payasitos, zancos y, en fin, el plan es dar a conocer todo lo que se ha hecho en estos once años y, sobre todo, también tenemos palabras de algunas socias fundadoras. Entre quienes trabajan arduamente por mantener vivo al Museo del Niño, está Leila Rich Mawi de Nodarse, quien recibió un reconocimiento por la labor hecha en sus nueve años como miembro de la Fundación del Museo de la Infancia Usula. Así es, el día de hoy nos encontramos celebrando un año más de fundación del museo. En lo que es, en mi caso, tengo nueve años de ser la secretaria de la Fundación Museo para la Infancia, el Pequeño Usula, y siempre los miembros de la Junta y la Asamblea me hacen la broma que seré la secretaria vitalicia. ¿Se le ha reconocido esta labor? Así es, este día he recibido un diploma de reconocimiento por esta labor de parte de la presidenta de la Fundación y de todos los miembros en este acto. Al Museo San Pedrano del Niño llegan a diario excursiones de diversas partes del país, con cuya visita se ha superado la expectativa en cuanto a la cantidad de personas que llegan al lugar. De casi todo el país hemos recibido grupos, en su mayoría son grupos del Cortés y los departamentos vecinos, Lloro, Santa Bárbara, Comayagua, Copán, son los departamentos vecinos y hemos recibido también, en su mayoría, grupos escolares de centros públicos, eso también es una satisfacción. Para Noticias les informó Antonio Banegas.